Y vamos al pronóstico, ¿te parece? Por supuesto. El pronóstico nos indica igual que el día de ayer, tiempo bueno, con poco cambian los registros térmicos, una mínima puede estar un poquito más baja de los 7, hemos pronosticado 7 grados, ya se está generando 7 grados, así que una máxima podría estar rondando los 23, con un porcentaje de humedad del 86%. Para el día jueves tendríamos algo de aumento de nubosidad, nubosidad variable, con una mínima de 10, una máxima rondaría los 23 grados. El día viernes también, nubosidad variable, ya con un efecto sonda en altura, circulación de vaguada, pero con el aumento de nubosidad, la mínima puede estar en 12 grados y la máxima no tan alta, 22 grados. La inestabilidad para el día sábado debido al ingreso del frente frío, tendríamos un cielo parcialmente nublado, ventoso, durante el transcurso de la mañana va a ingresar el frente en la madrugada, va a estar ventoso. Descenso de temperatura con respecto a la máxima, no la mínima, la mínima va a estar en 12 grados, la máxima de 15 grados para el día sábado, con precipitaciones aisladas, más que nada afectando a la zona este-sureste de la provincia. Bueno, le iba a preguntar si se está cambiando el look, no quiero meterme en su vida, pero sí, se está dejando la barba. Sí, me estoy dejando un poco la barba porque es invierno. Espero que me quede bien. Te dicen que se deje crecer el pelo de otro lado, No, no puedo, no, ya que tengo mal repartido el pelo, pero bueno.